Música Soy Jorge Díaz del Moto Antiguo Córdoba Club Estamos en la realización de la 50 edición del Rally Nacional de Motocicletas Antiguas Este es un evento que como sabrán está reservado a motos de más de 40 años de antigüedad Con una convocatoria de motos de todo el país, inclusive países limítrofes como Uruguay, Chile Que se han hecho presentes Esta convocatoria realmente superó las expectativas Tenemos casi 300 motos, un parque realmente impresionante Vos sabés que Córdoba siempre convoca y aparte es la edición 50 Esto es el resultado de una trayectoria Música Mi nombre es Alejandro Tomaseli Nos encontramos en Villa La Merced Estamos en la partida del Rally número 50 Un Rally Nacional Que hemos tenido muy buena concurrencia de público Hay motos de todo el país, incluso del extranjero Bueno, tenemos una zona muy especial en alrededores Vamos a andar por muchas zonas de montaña Y bueno, es lo que le gusta a la gente del interior Tenemos 250 motos, son todas con 35 años de antigüedad Hay motos de, no tenemos cilindra, hay desde 50 centímetros a 1.200 Hay años 18 hasta el 73 De Chivilcoy, somos el grupo todo de Chivilcoy Sí, Chivilcoy Acá estamos, la Perla del Oeste La tienen que visitar El amigo, el amigo viene con él La moto de él Claro Exactamente Este es el guardia, como es, custodio personal que tengo Bueno, a la primera orden de atacar, ataca Pero, ahora no va a atacar porque ha comido a la mañana Generalmente ataca cuando tiene hambre Sí, sí, no está adiestrado, está adiestrado No, no va a hacer, no Tiene unos dientes muy filosos Nada más que no los usa Estamos enfrente del complejo de la Merced Estamos a punto de hacer la larga de este yali tan esperado número 50 Después de hacer una larga espera Hemos trabajado mucho y estamos todos contentos Espero que nos valga bien Estamos acá en el 50 Radio Aniversario Del moto antiguo Córdoba Club Esta edición tiene algo muy especial Porque es el 50 Tenemos la participación de gente de Chile Así que bueno, agradecerle a los organizadores del match Que han hecho una excelente tarea Y bueno, estamos en este bello paisaje Con este día espectacular En la sierra, en el Valle de Caramuchita Vamos a hacer un itinerario bastante de aventura Vamos a cruzar río Vamos a hacer todo camino de montaña Venimos cuatro y salimos de Santiago Andando en las motos tenemos que volver andando en las motos Esa es nuestra meta Llevamos mil Las vueltas son dos mil en total Más el rally Yo creo que vamos a hacer unos dos mil trescientos kilómetros en total Precioso Ahora queremos volvernos por las altas cumbres Queremos conocer las altas cumbres Nosotros somos del club JT Motoclub Club de BMW y motos antiguas Bueno, este modelo de casco este... No quiero mentirse, pero es viejito, eh Tiene historia, tiene historia Impecable Impecable Una barbaridad Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena ¿Cómo andas? Bien, cariño Mejor exponente Gran amigo De las motos A lo mejor el mejor exponente no Pero uno de los más viejos, sí Uno de los más viejos Y los más andados Este evento Lo que quiero recaicar Es que lo hemos hecho a Pulmon El grupo del MAC Moto Antiguo Córdoba Club Es un grupo de 20, 25 personas Todo el mundo colaboró Logramos un buen precio Para el estadio de la gente Por el laburo nuestro Y bueno Todo el mundo conforme La vuelta espectacular Y... ¡Jolín! ¡Jolín! El hombre El hombre El hombre ¡Jolín! El hombre